Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por asistir en este seminario, en este webinar organizado por el Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica. Mi nombre es Marcelo Medina, soy miembro del CEBIT y esta noche estaré moderando esta charla denominada Manejo Integrado de Malezas, Plagas y Enfermedades de Soja, webinar gratuito. Los disertantes en esta noche serán los ingenieros Alfredo Patiño y la ingeniera agropecuaria Carmen Trombeta. No está de más mencionar que esta charla de hoy será grabada para su posterior difusión. Algunas recomendaciones que les voy a estar dejando es que al ingresar, por favor, ingresen con los micrófonos apagados para no interferir con la charla. Bueno, sin más preámbulos, voy a presentar a los que estarán dando la charla esta noche, porque esta charla estará dirigida a todos los interesados y estará disertada por los ingenieros Carmen Trombeta y Alfredo Patiño. Carmen Trombeta es ingeniera agropecuaria recibida en la Universidad Nacional de Itapúa, es miembro actual del Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica CEBIT. Es maestrando en protección de cultivo, es docente universitaria en las universidades, Universidad Nacional de Itapúa, Universidad Católica de María Auxiliadora y la Universidad Tres Fronteras de Edelida. Ella es extensionista y actualmente es gerente propietaria de la consultora Patrón. También estará presentando el día de hoy la charla el ingeniero Alfredo Patiño, es ingeniero agropecuario recibido de la Universidad Nacional de Itapúa, es maestrando de protección de cultivo, es docente en la Universidad Nacional de Itapúa y la Universidad Tres Fronteras. Es pensionista, gerente, propietario de la consultora Patrón y tiene, no está de más mencionar que estuvo nueve años trabajando como técnico extensionista en la cooperativa Colonias Unidas. También es importante mencionar que ambas personas, ambos profesionales, estuvieron participando en el Congreso Nacional, en congresos nacionales e internacionales y por última, en última instancia estuvieron presentando póster en el Congreso Nacional Argentino de Malezas. Sean todos ustedes muy bienvenidos, reitero, hoy estaremos viendo manejo integrado de malezas y plagas y enfermedades de soja. Y sin más preámbulos, les dejo en presencia de Carmen y de Alfredo. Por favor, todos mantengan el micrófono encendido y a medida que vayan teniendo alguna duda, alguna pregunta que quieran transmitir a los disertantes, solamente dejen en la caja de chat el comentario y yo al final de la charla estaré transmitiendo sus preguntas. Tengan todos muy buenas noches y les dejo en manos de Carmen y de Alfredo. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por la participación. Buenas noches, ingeniero Marcelo. Realmente para nosotros es un gusto, es un placer estar compartiendo con ustedes algunas experiencias que tenemos en cuanto al manejo del cultivo de la soja. Buenas noches a todos. Gracias, primeramente, a la gente que nos está brindando este tiempo para participar en esta charla. Gracias, ingeniero Marcelo, por la presentación. Y, por supuesto, también gracias a Cedit por el espacio que nos está brindando. Esta presentación, básicamente, vamos a realizar como técnicos, como productores también, que nos toca hacer. Y en base un poco a la experiencia que fuimos adquiriendo en los últimos años, tanto por medio del trabajo de campo y de las capacitaciones también. Bueno, el tema de hoy a la noche, el cual vamos a estar hablando, es sobre el manejo integrado de malezas, plagas y enfermedades en el cultivo de la soja. Preparamos estos temas, ¿verdad?, que consideramos de gran importancia dentro del cultivo en sí. Por un lado, la importancia económica que representa el cultivo de la soja en nuestro país, dentro de lo que es el manejo integrado, malezas, plagas y enfermedades. Y, por último, algunas consideraciones finales para llevar en cuenta en cuanto a lo que es la protección del cultivo de soja en sí. La temática de la presentación va a ser la siguiente. Son tres temas fundamentales, ¿verdad? Entonces, acá con el compañero vamos a ir presentando de manera intercalada. ¿Por qué es tan importante el cultivo de soja para el Paraguay? Tiene una importancia económica trascendental junto a otros rubros del denominado complejo sojero. La economía se sustentó históricamente en el sector agrícola ganadero, siendo el cultivo de la soja uno de los rubros más importantes y más resaltantes del país debido a su impacto en las cuentas nacionales. La producción y la rentabilidad del cultivo de soja está expuesto a varios factores, entre los que destacamos el factor climatológico, el factor biológico y el factor socioeconómico. La soja tiene un potencial de rendimiento de aproximadamente 5.000 a un poquito más de kilogramos por hectárea. Por supuesto, esto siempre en condiciones óptimas en cuanto al medio ambiente. Y acá podemos observar algunos rendimientos, un historial de rendimiento, que en el año 2007, en la zafra 2017-2018, el rendimiento se obtuvo 2.922 kilogramos. En la zafra 2018-2019, los rendimientos promedios a nivel nacional fueron 2.401 kilogramos. Y en la zafra pasada, en la zafra 2019-2020, el rendimiento promedio fue 2.857 kilogramos. Cabe destacar que estos rendimientos son datos recolectados a nivel país. Cada zona tiene un potencial de rendimiento, unos rendimientos que difieren un poquitito en cuanto a estas informaciones. Vamos a ver un poquitito sobre el manejo integrado de malezas, plagas y enfermedades. Estas áreas de estudio las encontramos dentro de la protección de cultivos que englobaría en general. El estudio de todas aquellas causas fundamentales biológicas que producen la pérdida o disminución en la producción vegetal. Cabe destacar que en la actualidad las plagas causan entre el 37 y el 50% de las pérdidas registradas en los cultivos mundiales. Por esta razón, no se puede pensar en alimentar a la humanidad sin controlar estas cuestiones que son malezas, insectos y enfermedades. Desde ese punto de vista, es importante considerar diseñar estrategias de manejo integrado del cultivo de soja. Bueno, hablamos de manejo integrado de malezas, plagas, enfermedades en soja, pero ¿qué es el manejo integrado? Bueno, consideramos manejo integrado al proceso continuo del manejo en sí del cultivo, en este caso de soja, para reducir los daños económicos, complementando medidas, métodos, principios de diferentes tipos. A eso hace referencia la palabra integrado en sí. ¿Y qué es lo que incluye el manejo? Nosotros tomamos como un todo, considerando que difícilmente manejaríamos plagas si no manejamos enfermedades o malezas, y así considerando cada una. Esto es un todo. Consideramos estos aspectos fundamentales, partiendo de lo que es la genética, el manejo genético, hoy día tenemos muy desarrollado lo que son variedades resistentes, tolerantes a plagas, a enfermedades, a condiciones extremas. Nuestro clima en los últimos años registra variaciones muy importantes, entonces es también importante ya considerar eso. Contamos con lo que es la soja RR, que nos permite aplicar el sistema de siembra directa muy difundido en nuestro país. Después también tenemos el control cultural o el manejo cultural, que incluiría lo que es el manejo de la época de siembra, la densidad entre plantas, hace referencia también a la fertilización, a la rotación de cultivos. También necesitamos muchas veces de lo que es el manejo mecánico, control mecánico, muy utilizado todavía, al menos en nuestra zona, que nosotros estamos, para las personas que no son de la región, estamos en el nordeste de Itapúa. Y se utiliza todavía la arada, la rastreada, la carpida en los últimos años, que se convirtió otra vez incluso en un aspecto socioeconómico importante, el rolado. Luego también tenemos el control biológico, también en auge, si bien no está todavía demasiado desarrollado en nuestro país, sí ya se está utilizando bastante lo que son entomopatógenos, también tenemos que considerar ahí lo que son las faunas benéficas, los insectos benéficos que tenemos, la verdad que nos ayudan a manejar las plagas en este caso. Otro aspecto fundamental que es la parte legal, el control legal para el manejo de enfermedades, si no es el más importante, uno de los más importantes quizás, la pausa fitosanitaria establecida por CENAVE en este caso, que es fundamental para nosotros dentro del ciclo de producción de la soja, para cortar en este caso el ciclo del patógeno de la roya, que es un patógeno biotrófico, entonces él le necesita a su hospedero, y al no encontrar al hospedero en este caso el ciclo se corta. También encontramos lo que es el estudio etológico fundamental en el manejo de plagas, ya que mediante las técnicas etológicas aplicadas también se puede manejar insectos, y por supuesto no podemos dejar de lado el control químico, prácticamente hoy día sería inconcebible producir soja, si nosotros nos recurrimos a este tipo de control. También es importante considerar que ninguno de los tipos de manejo podrían aplicarse única y exclusivamente, entonces por eso es que hacemos mucha referencia a lo que es el manejo integrado en sí. Repito otra vez, en las tres áreas de estudio, tanto en malezas como en plagas y enfermedades. Ya dentro de lo que es malezas, manejo integrado de malezas en sí, decidimos con Alfredo poner esto como primera arista, por varios motivos en realidad, uno de ellos es que porque es el área de estudio en el cual nosotros también nos estamos especializando dentro de lo que es protección de cultivo, y tenemos varios trabajos realizados. ¿Qué son las malezas? Partiendo de un concepto general y básico, se considera maleza a todas las plantas que interfieren en la actividad humana en áreas cultivables y no cultivables. De repente una misma especie vegetal puede ser en ciertas circunstancias malezas y en otras no, ¿verdad? Tenemos acá de referencia, en la parte de arriba donde está el rolo, una parcela que está bastante infestada, demasiado, con coniza en un estado de desarrollo bastante avanzado también, por cierto, y en la esquina, la parte de abajo también es coniza, pero iniciando el desarrollo, ¿verdad? Entonces, las malezas en sí constituyen uno de los factores bióticos actos de mayor importancia en los cultivos. ¿Por qué? Porque ellas compiten por agua, compiten por luz, compiten por nutrientes, son hospederas también de patógenos, hospederas de plagas perjudiciales, esto genera pérdidas por mermas en el rendimiento, esto, por supuesto, afecta la calidad, un cultivo que no tuvo un control, un manejo adecuado de maleza, entonces llega sucio al final del ciclo, esto por supuesto que va a reducir la calidad del grano en sí, aumenta los costos de manejo, de repente es uno de los factores más fáciles de manejar, pero al mismo tiempo el más complejo porque a medida que pasa el tiempo vamos teniendo incluso malezas que son resistentes a algunos principios activos y ahí que nos van generando más problemas. En cuanto a la interferencia de las malezas con el cultivo, según estos datos, la interferencia causada por malezas en los cultivos puede provocar importante reducción en los rendimientos, esta reducción puede variar entre 0 y 30% para bajos niveles de infestación y malezas poco agresivas, hasta más de 80% para malezas más competitivas a sus máximas densidades coexistiendo con el cultivo durante todo el ciclo. Esto según Papa 2000, que es un investigador bastante reconocido, por cierto, en el área de maleza y tiene muchos trabajos relacionados al tema. En la imagen de referencia, esto es una parcela ubicada en Triunfo 17, perdón, del año 2016, donde se puede observar que hay bastante competencia, las malezas están mucho más altas, con ISA en este caso que el cultivo de soja se puede ver, un cultivo bastante retrasado, con muchos problemas ya de competencia. Acá el problema ya se instaló, acá la competencia ya ejerció aspectos negativos sobre el cultivo, por ello es que hacemos siempre referencia a lo que es el momento de manejo para evitar los efectos negativos. ¿Cuál es la ventaja que tienen las malezas sobre las hojas? Ambos son vegetales, a diferencia de las plagas de la enfermedad. Acá nosotros estamos trabajando con dos vegetales. Las malezas son agresivas por naturaleza, tienen una alta competitividad en cuanto a las interferencias que hace sobre el cultivo. Las formas de diseminación de las malezas son variadas, de acuerdo al tipo de semillas que tiene, puede ser por anemocoria, por el viento en este caso, puede ser por el agua, incluso por animales, aves, nosotros mismos los seres humanos somos diseminadores de semillas, de maleza, las maquinarias mismas, también las formas de reproducción, se reproducen por semillas, se reproducen por partes vegetativas, entonces tienen esa ventaja. Una misma especie puede reproducirse de varias formas, entonces esa ya es una ventaja muy significativa sobre el cultivo. Y por otro lado también la longevidad de las semillas. Pueden pasar muchos años y estas siguen teniendo vigor y germinación. Continuando con esta problemática que es maleza, vamos a ver un poquitito algunos biotipos de maleza que están siendo de difícil control para los productores ojeros. En primer lugar tenemos a la coniza. Tenemos que saber que tenemos varias especies de coniza dentro de nuestras chacras, dentro de nuestras parcelas. Como estaba comentando la ingeniera Carmen, presenta alta agresividad, alta competitividad, como podemos observar, esta imagen es una maleza ya alta, entonces va a dificultar mucho que los productos químicos tengan un efecto deseado que nosotros queramos dentro del objetivo. Otra maleza bastante de difícil control que es la euforia terófila o la lecherita. Está siendo problemática bastante importante dentro de los cultivares de soja, acá a nivel nordeste. Estamos encontrando parcelas ya con bastantes dificultades en el manejo, en el control. Están patinando, por decirlo así, algunos productos, no, están controlando bien. Otra maleza de importancia económica es la digital insularis. Está muy competitiva, tiene una capacidad de dispersar sus semillas fácilmente, se dispersa por el viento. Si podemos observar la imagen de referencia, tratar de controlar esta altura de maleza ya es muy complicado, ya va a ser muy costoso al productor. Entonces, siempre debemos de considerar esos factores en el momento de la elección del método de control. Otra maleza que es la richardia brasiliensis, estamos teniendo, estamos encontrando parcelas en la zona del nordeste, pero estamos todavía con niveles de control bastante aceptables. Otra maleza de importancia económica es la virens, que estamos teniendo también dentro de nuestras parcelas de soja en el noreste de Itapúa. Tenemos el amarantus, que es otra especie bastante complicada, tiene una alta capacidad de producción de semillas, tenemos la conmelina, tenemos el xipoí, entonces son varias malezas dentro del sistema productivo de soja que torna un poquitito difícil cuando entramos tarde, cuando tratamos de controlar tarde ya a la maleza. Dentro de esto, podemos tener algunas alternativas de control, como estamos observando, el control mecánico es uno de ellos. En esta parcela de la izquierda, si pueden observar su monitor, estamos observando el uso de un rolo, se está tratando de incorporar de esta manera, con esta técnica, a la maleza. ¿Por qué se decidió utilizar rolo y no un método mecánico, que es la utilización de rastra? Porque esta parcela tenía un desnivel bastante pronunciado, entonces se corría el riesgo de causar erosiones dentro de la parcela. Otro factor importante a tener en cuenta en el momento de realizar o de tomar los métodos de control, sería la altura de la maleza, el tamaño de la maleza. Fíjense que esta planta de Conixa, por ejemplo, la altura era aproximadamente entre 80 y 1 metro 110 centímetros de altura, entonces ya va a dificultar bastante el control químico. En contraste tenemos esta imagen del tractor fumigando, aplicando un herbicida, en este caso se optó por el control químico directamente por la altura de la maleza, la dispersión en la parcela, era una parcela que se podía controlar con factores químicos, ¿verdad? Con controladores químicos. Aquí también podemos observar el control mecánico, en este caso se optó por la utilización de rastras, para la incorporación de todo lo que es materia seca, materia verde. En contraste tenemos la utilización de abonos verdes, en la zona nordeste de Itapué está siendo muy utilizado lo que es abonos verdes. En esta imagen del medio podemos observar un cultivo de avena negra ya rolado, esperando ya las condiciones ambientales favorables para realizar la siembra. En esta imagen, más a la derecha, se puede también notar el uso de abonos verdes, pero en este caso ya es asociado dos tipos de abonos verdes. Una de ellas es la avena negra y la otra es el nado corrajero. Ya también rolado, preparado ya para lo que es la siembra, esperando las condiciones ambientales más favorables. Bueno, siguiendo con lo que es el uso de abonos verdes, resaltamos las ventajas que esto tiene, ¿verdad? Por un lado, la cobertura que deja sobre el suelo, si pueden ver esta imagen, esta es una parcela ubicada desde el año 2018, y el distrito de Natalio, del mismo año, y ambos están en el mismo estadio de desarrollo. ¿Cuáles serían las ventajas justamente del cultivo que está con cobertura? La regulación de la temperatura y la humedad del suelo. Este cultivo que está descubierto es mucho más susceptible a un estrés hídrico, por ejemplo, a tener problemas por temperatura, de repente el cambio de temperatura, al menos en nuestra zona, es muy drástico. Entonces, es muy importante tratar de mantener lo máximo posible en el suelo estos dos factores que son humedad y temperatura. Además de todos los otros factores en los que puede favorecer el uso de abonos verdes, que hace referencia al mejoramiento del suelo en sí, de la fertilidad, de la disponibilidad de ciertos nutrientes, independientemente a todo eso, ¿verdad? También tenemos otro factor desde el cual estamos analizando ahora, que es el de supresión de malezas. En este suelo, que por cierto ya tuvo una aplicación de herbicida, este no, en este suelo cubierto difícilmente puedan emerger las malezas, difícilmente puedan desarrollarse. Sin embargo, acá ellos tienen, ellas, perdón, tienen vía libre para el desarrollo. Entonces, a la larga también esto se vuelve más económico por todos los beneficios que le puede brindar a nuestro cultivo. Viendo un poquitito otro método de control de malezas, que es el control químico, acá tenemos, les presentamos algunas opciones que estamos teniendo para realizar dicho control, dicho manejo. Una de ellas es el glifosato más el 2,4-D más un diclozulam. Puede ser un glifosato más dicamba, un glifosato más diclozulam, glifosato más afupenacil, glifosato más cletodin. ¿Por qué colocar ahí un poquitito el cletodin dentro de lo que es desecación en presiembra? Si podemos observar en las imágenes de referencia, en la parte superior de la imagen, estamos teniendo una parcela prácticamente con una alta incidencia de coniza, ¿sí? Son malezas bastante pequeñas, entonces podemos entrar con cualquier producto que podamos manejar hojas anchas, como sabemos. y en la imagen de abajo podemos observar una parcela desecada, este es actual, estas imágenes son actuales, esta corresponde a una parcela en la zona de Natalio, la imagen de abajo es referencia a San Rafael, donde el productor realizó una desecación, ¿sí? para control de malezas de hojas anchas. Tuvo una aplicación de 2,4-D, glifosato más un aceite mineral, realizó una secuencial con un paracuat bastante fuerte, se puede observar en el fondo de esta imagen una, un buen manejo, un buen control de lo que es las malezas de hojas anchas, pero en contraste podemos observar a esta, a esta maleza de hojas finas que sufrió ya dos golpes de herbicidas, pero, pero esas herbicidas no eran específicos para controlar, entonces, esta maleza que quedan de esas aplicaciones de herbicidas van a ser las malezas problemáticas dentro del cultivo porque van a estar compitiendo directamente por los nutrientes, por el agua y por la competencia de luz específicamente y dentro de eso tenemos que mencionar que los primeros 15 a 35 días iniciales del cultivo de soja son transcendentales para un buen rendimiento, si nosotros queremos manejar este capí por oro posterior a la siembra de soja lo podemos hacer pero corremos el riesgo de que haya escape, entonces, se va a complicar un poquitito. La recomendación también dentro de manejo de maleza siempre es entrar con aplicaciones secuenciales, aquí algunos productos que tenemos en el mercado, no todos, por supuesto, con una cuestión de tiempo, tenemos al Paracuat, al Dicuat, también podemos encontrar la mezcla de estos dos, de Paracuat más Dicuat, tenemos al grupo Sinato, vamos, en la aplicación secuenciales, tenemos Carpentrazone, Fluminxacin, cabe también mencionar que debemos de trabajar siempre sobre el banco de semillas, entonces, tratar de los elicidas premergentes. Menciona trabajar siempre sobre el banco de semillas, y esto como última parte de lo que es manejo de malezas en sí, rescatamos estas imágenes, estas son imágenes del mes pasado y de julio, julio, agosto, y en alguna de ellas, en esta de abajo, por ejemplo, que ya se realizó la desecación, si se fijan al costado, quedó esto, esto era un cultivo de abono verde, pero acá al costado quedan ciertas malezas, ¿verdad? por acá tenemos algo de coniza, algo bastante coniza ya en desarrollo, pegadito al cultivo de trigo, esto se va a cosechar mientras esto se está desarrollando, entonces, ya listo para establecerse también. Por acá, viden, ya en etapa de desfloración, acá también tenemos una mezcla de gramimia, tenemos euforbia, amarantus, esta planta al lado de un cultivo que es en la misma parcela de este, en otro lote, por así decirlo, fíjense cómo está desarrollado prácticamente un metro y medio de altura, entonces, esto produce una cantidad impresionante de semillas, ya esto está en contra a la ley porque no deberíamos tener soja en esa época del año en las parcelas y fíjense en la cantidad de malezas también, siempre, normalmente al costado del camino. Para las especies que se diseminan por viento, esto es grave porque ya se están preparando otra vez para desarrollar la siguiente generación, entonces, a lo mejor es aumentar un poquito más el costo incluso recurrir con mano de obra a mano, de hecho que cada parcela es una realidad diferente, no vamos a manejar de la misma forma una parcela de 10 hectáreas que una de 200 o de 800, pero estudiar cada caso y también considerar este aspecto que es manejar siempre el banco de semillas. Otro de los aristas importantísimos dentro de lo que es manejo integrado del cultivo de soja son las plagas, prácticamente las plagas pueden aparecer desde inicio del cultivo hasta el fin del ciclo del cultivo entonces tenemos una gran biodiversidad de especies que puedan estar disminuyendo trayendo un poquitito alguna problemática como virus o como la entrada de hongos que puedan reducir los rendimientos algunos daños como en la imagen de referencia que podemos observar entonces son prácticamente muy importantes el buen manejo y hablando de manejo ¿cómo nosotros podemos poner en práctica el manejo integrado de plagas dentro del cultivo de soja? Bueno primero debemos conocer las etapas críticas del cultivo identificar las plagas identificar la identificación de los enemigos naturales utilizar método de mostreo esto para aplicar umbrales de acción realizar el control químico combinado calidad de aplicación y el uso de insecticidas que sean eficacia y de alta selectividad aquí podemos observar en la imagen una larva si el productor esto nos mandó esta semana también quería saber más o menos que plaga estaba encontrando esto en el rastrojo del cultivo anterior determina el grupo de plagas que van a predominar dentro del cultivo de soja pudimos identificar que era larva de diabrótica especiosa si este es un productor acá de la zona nos mandó la imagen el 31 de este mes de agosto perdón entonces por qué resaltar esta imagen de la importancia del monitoreo constante saber a qué nosotros vamos a enfrentarnos para poder hacer todo ese cronograma de actividades cronograma de controles sucesivos que podamos llegar a hacer entonces para que no nos pueda sorprender nada dentro del cultivo dentro del complejo de plagas que encontramos en el cultivo de soja tenemos un grupo de plagas denominadas iniciales que son las plagas tempranas y de suelo dentro de este grupo le encontramos al agrote ypsilum podemos ver en la imagen una larva de elasmopal por limosellos también un adulto de diabrótica especiosa que era justamente la imagen que estábamos viendo anteriormente pero en otro estadio en el estadio larval encontramos los picudos esternechus pantomorus y esta plaga que no es insecto propiamente pero que también se convierte en un problema en etapa temprana en el cultivo de soja que es el cienfiebra el yulus especie ¿por qué son importantes estas plagas dentro del cultivo de soja? porque estas atacan semillas atacan plántulas tallos raíces y plantas pequeñas pudiendo disminuir drásticamente el stand de plantas entonces el daño que pueden generar es bastante significativo también tenemos un grupo de plagas denominadas plagas desfoliadoras ya cuando cuando el cultivo va avanzando en desarrollo como su nombre ya lo indica estas son plagas desfoliadoras se alimenta principalmente de las hojas aunque a veces también se alimenta de vainas cortan brotes y peciolos son principalmente plagas indirectas aunque algunas pueden comportarse como plagas directas ya que dañan el órgano comercial en este caso al ser plagas indirectas si bien no daña el grano de la soja pero al ocasionar una una desfoliación al cultivo entonces interfiere también el proceso de desarrollo en sí de la soja en este grupo encontramos al anticarse gematalis crisodeisis epinotia también encontramos la espodóptera licoverpa y la homioides es muy importante identificar considerar el umbral de daño de estas larvas para que nosotros también podamos tomar una decisión para poder realizar una recomendación ya sea como técnico y por supuesto como productores dentro de de plagas vamos a hablar un poquitito del complejo de chinches los chinches son las plagas directas más importantes dentro del cultivo de soja ya que succionan los líquidos de las vainas al succionar esa dejan pequeños orificios donde puede ser la entrada de enfermedades púngicas que pueden deteriorar gravemente la calidad del grano y de esa forma reducir los rendimientos algunas podemos encontrar desde cultivo antes de de la soja estando ahí esperando que que nosotros tengamos parcelas de soja en estado reproductivo para que ellos puedan alimentarse como el maíz afriña por ejemplo está ahí pendiente están ahí cerca de los montes y esos son bastante agresivos dentro de ellas podemos ver a la nesara virídula a luchistos eros a piezodurus a edesa a dichelopsulcatus a acrosternum son algunas de las especies sumamente importantes que causan daños a nuestro cultivo podemos observar en la imagen una vaina ¿sí? con con ataque de chinche en la imagen un poquito más superior que está podemos ver las semillas prácticamente succionadas por ataque de chinche problema de manejo de chinche esto fue en el año 2017 en una parcela de natalio por cada paño batido por cada mostreo por cada punto encontramos chinche de 17 24 era altísima la 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 infestación de esta plaga y los efectos sobre el rendimiento fueron bastante bastante considerables para ello necesitamos manejar ciertos niveles de control de lo que es chinche tenemos si es para parcelas para semillas por ejemplo de desde un chinche por metro cuadrado ya debemos de indicar a los productores ya debemos entrar ya con un control para tratar de reducir los niveles de daño si es en parcelas comerciales se tolera hasta dos chinches por metro a partir de superiores a eso ya debemos realizar los controles químicos para tratar de manejar esa plaga y ir reduciendo los posibles daños otras plagas importantes también dentro del cultivo de soja es la presencia de mosca blanca es una plaga bastante agresiva por decirlo así ocasionan daños directos lo hace el adulto y la nispa extraen grandes cantidades de sal de la planta son vectores de enfermedades causadas por virus tenemos los ácaros al ácaro blanco al ácaro rojo tenemos a trips y estas plagas podemos manejarlo eliminando las plantas hospederas utilizando rotación de cultivo y por supuesto todo esto aplicando insecticidas bien específicos ya que a los ácaros por ejemplo debemos aplicarle una amectina la mosca blanca una cetamipril entonces ir viendo identificando a la especie para poder de esa forma controlar en cuanto al muestreo el muestreo dice es una técnica muy útil ya que nos proporciona los datos necesarios para decidir si conviene o no realizar el control del insecto mencionaba Alfredo lo que es el umbral de daño en chinche por mencionar también en el caso de diabrótica de vaquita con 30% de desfoliación si fuera en fase vegetativa ya entraríamos con algún producto químico o con 15% si fuera en fase reproductiva para el caso de espodóptera con 10 orugas por metro si nosotros encontramos por paño o con 10% de vainas atacadas también ya merita y así de acuerdo a cada especie que tenemos ese umbral de daño ya establecido que nos ayuda a tomar esas decisiones ahora ¿cómo es que realizamos el muestreo? ¿por qué es tan importante para nosotros realizar de manera correcta un muestreo? porque de eso justamente depende la aplicación o no de un producto químico esto representa también el costo por el movimiento que todo esto genera lo que podemos ver en la imagen es un paño de batida vertical esto también hay de forma horizontal los puntos de muestreo en las imágenes de abajo eso representa las formas en que podemos entrar a hacer el muestreo en las parcelas lo que se busca siempre es que el muestreo sea representativo el número de muestreo es muy importante no podemos quedarnos con uno o dos muestreos a lo mejor esto no va a representar a toda la parcela o de repente por una cuestión de tiempo se realiza el muestreo muy al costado del camino había sido las plagas recién están ingresando al cultivo y por algo de motivo condiciones adversas a las plagas no puede progresar por ejemplo entonces es muy importante realizar en los puntos correctos y las cantidades también en cuanto a alternativas de control biológico cosa que se está desarrollando estamos en auge en nuestro país ¿verdad? mencionar algunos en este caso que son insectos benéficos tenemos el trisolcus basalis parasitando huevos de nesara viridula que es el chinche verde en la parte de arriba por otro lado el podisus que es en este caso acá arriba tenemos una plaga huevo de plaga que está siendo parasitado ¿verdad? sin embargo acá le tenemos un chinche que está actuando como predador que está actuando como un insecto benéfico y está controlando en este caso el árbol de espodótera ¿por qué Alfredo mencionaba la importancia de identificar la fauna benéfica en este caso los insectos benéficos? ¿por qué de repente cuando les confundimos incluso podemos llegar a considerarles plagas entonces es muy importante la identificación correcta de los insectos en general que tenemos en la parcela otros enemigos naturales tenemos trichograma trisolcus basalis después también dentro de lo que es control biológico tenemos hoy día el uso de entomopatógenos por un lado tenemos el uso de bauberia que es esto acá es un hongo y se diferencia de metarrhysium que también es un hongo básicamente por el color ¿verdad? viendo así a simple vista el bauberia es un hongo blanquecino sin embargo metarrhysium es un hongo estirando a ver y también ya el uso de báculovirus por ejemplo para el control de orugas podemos encontrar algunas alternativas en cuanto al control químico debemos de iniciar siempre con los tratamientos de semilla no podemos iniciar un cultivo de siembro o una zafra sin un debido tratamiento de semilla que nos garantice la buena germinación y que nuestras plántulas al emerger estén protegidos cabe mencionar que los tratamientos de semilla tienen una periodo de carencia de 21 días entonces vamos a estar cubiertos hasta ese tiempo toda vez que las condiciones ambientales sean favorables tenemos algunos principios activos como el imidacroflip más el diametoxan el fipronil el tiodicar el siatraniproles entonces son algunos productos que podamos llegar a usar para el tratamiento de semilla una vez que las plantas ya hayan emergido que nuestro tratamiento de semilla haya cumplido su cometido de proteger a la plántula de soja debemos pensar siempre en las plagas de desarrollo y cultivo en ese caso tenemos algunos principios activos como el tiodicar la landas celotrina el diametoxan el benzoato mamectina la imidacroflip bifentrina el acefato la mamectina son principios activos que nos van a ayudar bastante en cuanto al manejo de las plagas y es muy importante la utilización de insecticidas fisiológicos como el difluenzurón el lufendurón el triclumurón esto para proteger un poquitito lo que es faunas benétricas así como la compañera estaba estaba mencionando bueno el último área de estudio en este caso o tema que consideramos enfermedades ¿verdad? pero no menos no menos importante ¿por qué? porque las pérdidas que pueden llegar a ocasionar en el cultivo de soja las enfermedades son gravísimas ¿verdad? incluso se llegaron a perder cultivos por causa de enfermedades por ahí la más importante que tenemos es hoy día la arroya de la soja que causa estragos en el cultivo entonces es también uno de los factores fundamentales dentro del programa de manejo integrado en este caso la identificación correcta es fundamental actuar en el momento adecuado de la forma adecuada también es muy importante considerando el manejo de enfermedades en soja dentro de lo que es enfermedades calzadas por hongo en el cultivo de soja como estaba mencionando Carmen la más importante es la facopsora pachirisi o la roya asiática de la soja cabe mencionar que en años anteriores ha causado bastante mermas en los rendimientos aparecen en el en vez de las hojas con lesiones de color amarillo que posteriormente se torna de coloración un poco marrón rojiza se pueden observar en cualquier estadio del cultivo si las condiciones ambientales son favorables para el desarrollo de este patógeno porque hubo zafras como el año pasado era la zafra pasada que se retrasó un poquitito la aparición de esta enfermedad en los cultivos nosotros tuvimos una experiencia quiero comentarles un poquitito una experiencia en cuanto al manejo del arroyo y de la soja gracias a la ayuda de casas esporas tuvimos la primera entrada para control de este hongo a los 75 días sin ninguna aplicación en una parcela experimental tuvimos un control con dos aplicaciones fungicidas prácticamente salimos a cosecha del cultivo pero lo que se pudo notar en esa parcela experimental fue que descuidamos un poquitito las otras enfermedades causadas por otro tipo de hongos como son las manchas foliares la secóspora la septoria entre otros la antagnosis mismo porque no entramos a tiempo para combatir están las enfermedades final de ciclo entonces la importancia de poder no solamente centrarnos en una enfermedad sino tratar de manejar el complejo de enfermedades fúgicas es muy importante y dentro de ella tenemos al coletotrichum a la secóspora a la septoria por ahí tenemos también a la macrofomina tenemos al complejo de dumping off que es muy importante al inicio del establecimiento de cultivo ya que pueden causar bastantes disminuciones dentro del stand de plantas se puede confundir también el dumping off con enfermedades abióticas como ejemplo un golpe de calor en plántulas después de una lluvia abundante un calor excesivo entonces puede llegar a causar muerte de planta entonces la correcta identificación de que lo que estamos encontrando en la parcela es fundamental para poder tomar las decisiones correctas de aquí algunas alternativas de control químico siempre partiendo del tratamiento de semilla algunas opciones carboxil más tiram fludeocinil más metalaxil metiltiofanato más piraclostrovina carvendacil más tiram dipenoconazole son algunos productos que podemos llegar a usar en tratamiento de semilla y en aplicaciones ya a partir de R1 o inclusive antes podemos entrar ya con un azociste más un ciproconazole azociste más más fluxapirotat azociste y más olas de nol tenemos el trifluxiste y más ciproconazole mencionar estos productos porque hay que tener en cuenta que estos productos deben de ir acompañados de los fungicidas multisitios llamados así dentro de ellos tenemos al mancocet clorotalonil y el oxicloruro de cobro que deben de acompañar siempre en mezcla de los principales ingredientes activos porque para tratar un poquitito de manejar esa resistencia de esos patógenos a los principios activos entonces ir combinando principios activos nos va a asegurar que podamos utilizar por mucho más tiempo los ingredientes activos que tenemos actualmente en el mercado siguiendo con las enfermedades en una en una clasificación independiente las enfermedades causadas por bacterias tenemos la santomona que son opois pseudomonas sabastanoi pseudomonas silingae ¿por qué en una en una clasificación independiente? porque el el manejo pueden llegar a ser tan severas como las enfermedades causadas por hongo pueden llegar a afectar también por supuesto el rendimiento y es muy importante diferenciar justamente de las enfermedades causadas por hongo en el caso de santomonas por ejemplo que se puede llegar a confundir con la roya de la soja entonces partiendo de la identificación también se recomiendan las estrategias de manejo ¿cuál es la diferencia entre el hongo y las bacterias? que no existe un bactericida específico para santomonas por así decirlo incluso a nivel mundial en algunos cultivos para el caso de enfermedades bacterianas se utiliza antibióticos sin embargo ya la OMS tiene una alerta mundial por el uso indiscriminado de antibióticos ¿verdad? ¿por qué? porque está probado que las moléculas en este caso se van heredando de generaciones y traspasando entre especies de ahí que también ya el ser humano está directamente afectado ¿cómo es que entonces manejamos las enfermedades bacterianas haciendo que nosotros no podemos aplicar un producto encima si es que ya se estableció la enfermedad? pues ahí es que recurrimos al método de control genético utilizando variedades resistentes uso de semillas sanas por supuesto y también realizando la rotación de cultivos otro tipo de enfermedad que encontramos en las en la soja son las enfermedades causadas por virus y resaltamos ahí el virus del mosaico ¿cuál es la al igual que las enfermedades bacterianas no tiene un tratamiento así específico pero sí hay ciertas medidas que nosotros podemos aplicar en el manejo estas son la utilización de las semillas sanas por supuesto otra vez la utilización de variedades resistentes y el control de vectores ¿por qué el control de vectores? porque son las plagas al succionar en este caso la savia de la soja y mudando es que también van traspasando de una planta o de un lugar al lugar a otro el virus entonces lo que nosotros hacemos es justamente controlar el vector por decirle mosca blanca y de esta manera estamos evitando que el virus se vaya diseminando otra enfermedad que está causando bastantes estragos dentro del cultivo de soja son las enfermedades causadas por los nematodos dentro dentro de eso tenemos a la especie melodogine y a terodera está apareciendo en el nordeste de Itapú algunas parcelas con presencia de nematodos sabemos que es una especie que está en el suelo esperando a ciertas condiciones favorables para ello para que puedan penetrar dentro del cultivo ahora algunas sugerencias para el manejo de esta enfermedad es la utilización de variedades resistentes evitar el movimiento del suelo la utilización de rotaciones de cultivo el control químico se está probando en esto es en Brasil que está teniendo buenos resultados y la correcta identificación de esto para no confundir con otro tipo de enfermedades es fundamental para ello el muestreo que debemos de hacer debe ser bien inicio debemos sacar las muestras de las de esos manchones donde está apareciendo o donde nosotros por ahí decimos que es es nematodo ¿verdad? ¿cómo llevar nuestras muestras hasta el laboratorio también es muy importante porque si la muestra pierde un poquitito de humedad o la temperatura exterior afecta un poquitito a las muestras puede causar que nuestras muestras no sirvan en el laboratorio entonces que tengamos unos resultados erróneos en cuanto a la identificación de estas enfermedades también debemos mencionar porque siempre está dentro de la problemática de producir soja las enfermedades causadas por factores abióticos en este caso podemos observar las dos las imágenes esta primera imagen y esta que es causada por estrés hídrico estas son producciones acá de la zona causan bastante estrés al cultivo pueden causar drásticamente los rendimientos y puede ser entrada por ejemplo consecuencia de la baja defensa o que haya debilitado la planta otro factor importante son los granizos que debemos tener en cuenta este es un cultivo donde afectó casi el 90% entonces se decidió resembrar hay ocasiones que agarra granizo en R1 en R2 donde afecta un 30 40% del cultivo el cultivo puede llegar otra vez a producir pero esas lesiones que causan esos granizos pueden ser la entrada de otros tipos de patógenos que puedan causarnos otra problemática entonces es muy importante tratar de minimizar estos factores abióticos con la utilización de abonos verdes entonces tratar de manejar la calidad de nuestro suelo es fundamental el granizo bueno ya es una cuestión ambiental que no podemos manejar hay que considerar en este punto el uso de los seguros agrícolas porque son factores que no manejamos y algunas consideraciones finales que se consideran muy importantes y en líneas generales considerando los tres aspectos de manejo integrado tanto malezas plagas y enfermedades que resumimos de la siguiente manera primeramente la identificación correcta ya sea maleza ya sea insectos ya sea enfermedades causadas por cualquier tipo siempre la identificación correcta y en el momento adecuado va a ser fundamental para iniciar nuestro plan de manejo hoy día hoy día contamos con varios especialistas que ofrecen justamente ese tipo de servicios tenemos todo muy a mano la tecnología misma nos acerca bastante entonces recurrir también a esos recursos cuando hablamos de malezas en sí verá la desecación en tiempo y forma se mencionaba un momento un tiempo perdón un estado crítico desde el punto de vista de la maleza en sí en qué momento es que nosotros tenemos que realizar pasado ese momento qué alternativas tenemos que aplicar la aplicación correcta del sistema de siembra directa en soja que es está muy difundido en nuestro país de repente aplicando correctamente el sistema en sí utilizando el abono verde realizando la rotación de cultivos si bien sabemos la soja es el producto principal ¿verdad? pero de repente realizar de forma escalonada o o dividir las parcelas ya alguna estrategia se puede aplicar ¿verdad? pero si se aplicara esto de manera correcta es que justamente ya disminuimos bastante los daños ocasionados por malezas por plagas y por enfermedades también en el caso de uso de curas semillas que es muy importante ahí sí no hay que regatear por así decirlo de verdad es muy muy importante asegurar un producto bueno de alta calidad ya para el control de plagas y de enfermedades también fundamental en soja dado a todos los cultivos es el monitoreo constante la única forma que nosotros tenemos de saber qué es lo que está pasando en nuestra parcela es visitando nuestra parcela y realizando el monitoreo de manera correcta no a larga distancia muchas veces nos pasa que nos hacen consultas por fotos y de repente para salvar la situación pero nunca una foto va a ser suficiente para hacer un diagnóstico por ejemplo es preciso estar en el campo la combinación de métodos de control en las tres áreas verdad también es fundamental se mencionaba que con un solo método es prácticamente imposible llegar a final del cultivo la rotación de principios activos y de grupos químicos en el caso de que utilicemos el control químico en este caso también es muy importante porque justamente esa sucesión en la utilización de los principios activos es que desencadena en la pérdida de las moléculas verdad y no hay un proyecto de liberación de al menos en el área de malezas de nuevas moléculas a corto plazo de 10 años y a largo plazo de 100 años entonces lo que nosotros tenemos que hacer es justamente usarlos de manera adecuada considerar el servicio eso ya es por supuesto muy personal pero considerar el servicio de seguro agrícola ya que hay factores nosotros podemos hacer millones de maravillas pero lastimosamente los factores ambientales nosotros no podemos considerar y de repente el daño económico y en un tiempo muy corto puede ser bastante drástico para todos los casos de utilización de productos químicos tanto en plagas en malezas en enfermedades la tecnología de aplicación es fundamental utilizar los picos adecuados respetar las recomendaciones en cuanto a temperatura en cuanto a humedad velocidad del viento menor siempre a 10 kilómetros por hora más de 60% de humedad y entre otros aspectos la hora del día de repente cuando la superficie es muy amplia es difícil de aplicar pero siempre y cuando se pueda eso se tiene que llevar en cuenta generar informaciones locales por otro lado todas las zonas de producción tienen realidades muy diferentes entonces insistimos mucho nosotros con Alfredo como investigadores también que nos toca hacer y como docentes en generar informaciones locales en aferrarnos a bajar esas informaciones que leemos quizá de Estados Unidos o de Argentina de Brasil a nuestra realidad de repente nuestras condiciones hacen ambientales que los resultados sean muy diferentes y por supuesto el objetivo del productor quién es el que tiene la decisión la última palabra en todo siempre va a ser el productor a veces nos toca ser técnicos y productores pero normalmente estamos trabajando para los productores que es lo que nosotros queremos es que su producción sea lo más óptima posible entonces el objetivo es realizar las recomendaciones técnicas pero siempre pensando también por las realidades del productor muchas gracias gracias por la atención y estamos atentos a cualquier consulta si hubiere lugar Marcelo muchas gracias Carmen muchas gracias Alfredo excelente la presentación muy detallada pese a ser un tema que da para para tener todo un semestre de estudio ustedes lo han hecho de manera muy espectacular muchas gracias a todos los que estuvieron hoy atentos gracias por sus preguntas que ahora voy a estar transmitiéndoles a Carmen y a Alfredo para que puedan contestar sus dudas nada más quisiera comentarles que para aquellos que no sepan tenemos una página de Facebook donde estamos anunciando cada novedad que tenemos con Cedit y también dejarles también en la caja del chat el link donde pueden acceder a la página de YouTube esta charla como así otras charlas que ya estuvimos ofreciendo cada miércoles otros días ya están están en esta página de YouTube aquí les dejo el link en la caja de comentarios para que puedan acceder darle me gusta y no está de más pedirles que también puedan compartir ya que estamos haciendo y ofreciendo webinar webinarios gratuitos para que de esta manera podamos llegar a través del Cedit a muchas otras más personas bueno tenemos bastante preguntas Carmen Alfredo y empezaremos por la primera Nerea Sangoy pregunta abono verde o cultivo de cobertura incorporan al suelo el abono verde pregunta a ver si respondo Marcelo a ver si entendí la pregunta pregunta si se incorpora el abono verde o si el abono verde actúa como cobertura exactamente abono verde o cultivo de cobertura incorporan al suelo el abono verde es la pregunta textual en realidad lo que se hace es en este caso aplicar el rolado no incorporar mecánicamente propiamente dicho de manera a que con el paso del tiempo esta incorporación se vaya realizando al final el proceso de incorporación es un proceso ya por así decirlo natural no sé si se responde el objetivo de las imágenes que estábamos mostrando un poquitito es que el suelo no esté descubierto en el momento de hacer la siembra de la soja entonces tener un suelo mínimamente descubierto solamente los surcos es fundamental para tratar de disminuir un poquitito la germinación de malezas que puedan causarnos un poquitito de competencias iniciales al cultivo de soja ok perfecto bueno seguimos con las preguntas que hay bastante Amancio Areiro pregunta ¿se puede aplicar sin ningún riesgo para el ambiente el 2-4-D? no muy buena pregunta si es muy 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 buena pregunta es discutible esa consulta Marcelo y compañero ya que el 2-4-D es bastante volátil entonces Carmen estaba mencionando los factores ambientales a considerar en el momento de la aplicación de cualquier producto el tema de viento la humedad relativa al ambiente la temperatura y los cultivos alrededor de nuestra parcela ha de secar o donde vamos a utilizar el 2-4-D debe ser factores a tener en cuenta para el productor porque hay casos de que el 2-4-D ha aparecido efectos a 2 kilómetros a 5 kilómetros entonces hay ráfagas de viento lo que hace es agarrar a las partículas con agua el 2-4-D y que caiga en otras zonas donde no queremos que el 2-4-D se aplique hay que cuidar también los cultivos de alrededor como estaba diciendo especialmente los productos hortícolas que son muy susceptibles a este tipo de heredicida entonces siempre tener en consideración esos factores pero si tenemos en cuenta eso se puede usar y sin muchas complicaciones perfecto muchas gracias carmen y alfredo bueno dice diego es una excelente presentación saludos y éxitos a los inges alfredo y carmen patima durez pregunta el método mecánico de eliminación de malezas los destruye del todo o deja semillas dispersas para un nuevo ciclo de cultivo de malezas no hay si respondo yo no hay ningún ningún método que sea 100% efectivo partamos de ahí y al igual que los otros métodos también el método mecánico si bien es una excelente alternativa inmediata pero no va a solucionar el problema de todo vamos a tener otra vez regeneración de de malezas para el caso de de conizas por ejemplo que pueden llegar a ser incluso bianuales tienen un un sistema radicular demasiado desarrollado entonces de repente lo que hacemos con el con el método mecánico es eliminar toda la parte de arriba pero dadas las primeras condiciones favorables para ella habrá y entonces empieza a rebrotar no hay ningún método 100% seguro efectivo perdón perfecto dice anacandia tienen en cuenta el umbral económico antes de iniciar los controles no escuchamos la pregunta marcel si les repito tienen en cuenta el umbral económico antes de iniciar los controles pregunta de anacandia es fundamental en realidad por eso mencionábamos que cada 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 parcela tiene su historia y así también cada cada productor verdad y de hecho hay que hacer una relación costo beneficio y hasta qué punto vale la pena aplicar o no cierto cierto método verdad porque al final de todo lo que nosotros queremos es subsistir a partir de esto entonces cuando ya la inversión no compensa se recurre a otra alternativa pero un análisis económico es fundamental ok Richard Fabián irala pregunta ¿cuáles serían los productos químicos o insecticidas más recomendados para el control de chinche marrón en parcela de soja? bueno contestarle a Richard que es especialista en soja es bastante complicado contestarle a un experto pero vamos a tratar siempre de cumplir con sus necesidades por decirlo así realmente no hay un producto que sea mejor que otro si entramos nosotros lo que estábamos mencionando en el transcurso de la presentación en los momentos oportunos y en las poblaciones de esas plagas especialmente el chinche que es un poco complicado porque tenemos alrededor montones de parcelas y nuestros vecinos no siempre coincidimos con los vecinos en las aplicaciones entonces podemos hablar de inidacoprid podemos hablar de tiametoxan pero siempre la combinación de factores y el monitoreo constante y de conocer la población de chinches en nuestra parcela es fundamental y conocer en qué estadio nosotros estamos en el cultivo es también otro factor muy importante entonces monitoreo constante lo que yo le recomendaría Richard es monitoreo constante y siempre entrar dentro de los umbrales del rango deseado para un control óptimo ok roxana armoa pregunta qué porcentaje de eficacia de control de ácaros tienen con abamectina utilizan otro producto bueno el ácaro es un insecto bastante interesante por decirlo ha sido causa bastante daño dentro del cultivo de soja los mejores resultados el mejor control de controlar a ácaros ¿verdad? entonces nosotros tenemos siempre en las recomendaciones de acuerdo al monitoreo que realizamos entonces es entrar en los umbrales adecuados entrar con una abamectina o con un iracopil o con una difentrina para tratar de bajar las poblaciones de ácaros se puede hacer pero tenemos que entrar siempre dentro del umbral adecuado si nosotros entramos muy tarde no hay producto no hay combinación de productos que nos puedan dar los resultados que nosotros estamos queriendo y como está diciendo Carmen ningún producto tiene un 100% de eficacia estamos hablando de 40 50% de eficacia y de acuerdo a la cantidad de esa plaga presente en la precela volver otra vez a entrar en una aplicación secuencial sería ideal ¿verdad? pero estamos hablando de amectina como un producto bastante bueno nosotros al menos siempre recomendamos la amectina mezclado con otros principios activos como la difentrin por ejemplo que ayuda bastante a la reducción de las cantidades de esa plaga muy bien tenemos otra pregunta bueno tenemos muchas preguntas más Nancy Espinosa hace su pregunta ¿qué insecticidas son los más eficaces para controlar mosca blanca? Esa pregunta yo no sé si contestamos nosotros o le derivamos a la Ingen Nancy que es la especialista en área le paso al compañero bueno el acetamiprid es el bien específico para controlar mosca blanca ¿verdad? hay otros productos otras moléculas que vienen en mezcla justo yo le quería hacerlo a esa consulta a la ingeniera Nancy también pero ella se adelantó a la pregunta ¿verdad? pero el acetamiprid es bien específico tenemos Inmidacurprit también en mezcla pero siempre reduciendo las cantidades de mosca blanca en nuestras parcelas ¿verdad? Perfecto saludo a la ingeniera Nancy y a a todos por supuesto Mario Manuel Cuba Amarilla pregunta ¿Reporte de cancro del talio han tenido? Realmente en la zona nosotros no hemos observado en el noreste de Itapuera donde es nuestra zona de influencia al menos nosotros no lo hemos identificado ¿verdad? pero sí suelen aparecer algunos otros técnicos que en los comentarios pero nosotros al menos por aquí no Bueno y la misma pregunta de la misma persona hace la misma pregunta mejor dicho la acercó por aquí Cuchi ¿qué tan importante puede ser? ¿qué tan en el 2004 y más adelante ¿cómo Marcos? ¿Cercóspora es? Cercóspora nosotros nosotros nos enfocamos mucho en nuestra experiencia en cuanto a eso al manejo de la roya de la soja y descuidamos un poquitito a la cercóspora la mancha de hoja rana mancha marrón entonces tuvimos un buen control de roya pero reducimos los rendimientos a consecuencia que descuidamos los otros entonces también causan mermas considerables dentro del cultivo y la calidad de grano por supuesto ya que si queremos producir granos para semillas propiamente dichas semillas entonces el que va a comprar la semilla mira una semilla así colorida y dice ah no este está enfermo este yo no quiero entonces siempre hay que considerar el objetivo del productor como estaba diciendo Carmen si es un productor que va a producir semillas comercialmente para vender grano entonces por ahí no tiene mucha importancia de hecho que sí verdad pero no tanto pero para un productor semillero sí es es sumamente importante esa enfermedad si hay que llevar en cuenta no es lo que se denomina complejo de enfermedad de final de ciclo que entran todas esas enfermedades pregunta acá Juanca Coronel la esclerotinia esclerotiorum ¿cómo se controlaría? y acá el compañero David Villalba acotó que con tricoderma podría ser ustedes podrían también agregar algo es una alternativa seguramente pero al menos nosotros no tenemos experiencia específicamente en eso entonces por ahí seríamos irresponsables si sugerimos algo y nuestra experiencia no nos respalda no tenemos experiencia en eso específicamente en control de esclerotinia ok Lilian Raquel Correa Caballero pregunta sobre los síntomas del hongo FACOF Zorapachirris y de la soja específicamente bueno hola Raquel que gusto leer una escuchar una pregunta tuya primero que los síntomas aparecen en el embés de la hoja son lesiones de color amarillo posteriormente se tornan marrón rojizo marrón rojizo estas formas verdad las urelias que se pueden cuando ya están muy desarrollados y evidentemente a simple vista veíamos en las imágenes pero muy a inicio únicamente recurriendo a una lupa quizás un macroscopio es la forma adecuada de identificar verdad y ahí también resaltar que una vez que nosotros podemos ver los síntomas ya expresados de la enfermedad es que el daño ya está hecho la enfermedad ya se instaló por eso también se insiste bastante en el momento adecuado del control de la roya asiática ok bueno Amancio Barreiro les agradece excelente la presentación gracias Inge Alfredo y Carmen Anderson Javier Cristaldo Malman dice excelente presentación agradecido por compartir sus experiencias Janina Bus también excelente presentación Inge Carmen y Alfredo Marlene Lugo excelente presentación muchas gracias Sergio Núñez excelente presentación ingeniero Carmen y Alfredo felicidades Sergio Sotomayor gracias por compartirnos un poco de su experiencia y conocimiento muy buena presentación nuevamente Richard dice Richard Irala excelente presentación ingenieros felicitaciones Diego Barrios excelente ponencia unos capos saludos cordiales Lourdes Vázquez dice excelente presentación se puede mezclar 2-4-D con herbicidas para hojas finas considerando que es hormonal pregunta realmente hay productores que están mezclando dependiendo mucho del tipo de glicosato del tipo de sal que se tenga hay veces que el productor por ahí mete la pata y hace una mezcla indebida en cuanto al uso del 2-4-D concreto pero hasta el momento nosotros teniendo en cuenta esas consideraciones no hay mayores inconvenientes se puede hacer lo ideal es tratar de controlar a las malezas que nosotros estamos considerando el problema antes de la implantación del cultivo muy bien excelente otra otra pregunta de de nilson wierks vicky espero haber pronunciado bien su apellido en cuanto al control de maleza que opinan en cuanto a la mezcla glifosato más saflufenacil para una primera aplicación y un paraquad más y más etapir para un segundo golpe sería bueno el control pronto bastante ahí ya vamos a hacer en esa mezcla que está mencionando de nilson un control bastante eficiente y vamos a estar previendo todo lo que es la nueva emergencia de las malezas con el uso de imacetapir es una buena combinación eso que está mencionando ok muy bien leticia paredes dice buenísima presentación éxito siempre mabel galeano pregunta en qué estadio se controla mejor con isa les manda su saludo gracias mabel y lo ideal sería antes de que la conis alcance 15 máximo 20 20 centímetros ese sería el momento ya límite de manejo de aplicación en este caso de herbicida y ya ya pasado este momento por supuesto va a ser de difícil control y deberíamos ya recurrir a otras alternativas de manejo muy bien lourdes vázquez hace un comentario hace tamiprin más piriproxifén no sé si es referencia que referente a mosca blanca entiendo que es eso el aporte de lourdes gracias lourdes por cierto ok nancy espinoza felicidades carmen y alfredo excelente charla actualmente no hay insecticida que logren eficiencias buenas para controlar mosca blanca dice muchas gracias ingeniera nancy por su aporte dionisio villalba delgado felicitaciones muy buena exposición sigan adelante noelia florentín excelente presentación éxitos lourdes vázquez dice muchas gracias teodoro mesa excelente presentación marlene lugo cómo podría acceder al material la presentación bueno marlene queda a criterio de los expositores poder compartir este material sin embargo te recordamos marlene que y a todos ver a los que siguen escuchando es que esta presentación estará disponible en la página de youtube del cedit cuyos links he dejado anteriormente en la caja de comentarios y también se les puede dar los números de los ingenieros acá seguramente ellos con mil gusto podrían sí sí pueden compartir en la caja de comentarios sus números dice viviana abogado buenísima presentación ingenio carmen y alfredo muy detallado gracias por compartir sus experiencias bueno muchísimas gracias a todos muchas gracias carmen muchas gracias alfredo de esta manera creo que estamos concluyendo un un día más un miércoles más de lo que es este webinar del del cedit entonces bueno para aquellos en contactar con estos excelentes profesionales en la presentación de la pantalla estamos compartiendo sus números tanto de alfredo y de carmen que están actualmente con la consultora patrón una consultora agrícola nada más que agradecerle bueno de nuestra parte también por su presentación reiterar el agradecimiento para nosotros muy muy importante el espacio brindado un gusto siempre por poder compartir algo de lo que con el tiempo vamos vamos aprendiendo entonces por supuesto quedamos también a disposición de lo que fuere necesario muchísimas gracias y buenas noches a todos muchas gracias gracias a los participantes gracias Marcelo buenas noches gracias a ustedes que tengan todos ustedes muy buenas noches de esta manera concluimos esta noche de webinar y antes de que se retiren quisiera y se me ha olvidado hacer el anuncio de 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 la siguiente charla bueno el miércoles siguiente tendremos la charla identificación filogenética de hongos patógenos de plantas experiencias con coletotricum especies en aguacate y mango esta charla estará disertada por el doctor Dionisio Fuentes del colegio de posgraduados de México bueno con esto cerramos tengan todos ustedes muy buenas noches gracias un saludo de la charla